La Misa Crismal se celebra durante la mañana en la Catedral. Todos los sacerdotes se unen al Obispo, que preside la celebración eucarística y bendice los santos óleos, aceites o crismas que se usan en los sacramentos durante todo el año. Esta celebración es como una fiesta de todos los sacerdotes que se alegran por su propia consagración y que ven en Cristo su modelo y su guía.